Bueno, y ahora vamos a ir con lo que pasaba esta tarde. La convocatoria había sido difundida a través de las redes sociales, principalmente a través de cadenas de WhatsApp. No llevaba firma ni ningún tipo de identificación, simplemente una imagen de un personal médico y la invitación a participar de una marcha en apoyo a Marcelo Macarrón. Hubo allí una decena de personas que llegaron hasta los tribunales locales y participaron de esta marcha. Familiares, allegados vecinos de Marcelo Macarrón que pidieron justicia por Nora y también manifestaron su acompañamiento al imputado. Bueno, vinimos para respaldar al doctor Macarrón porque creemos, yo por lo menos creo que es inocente, un tipo muy laburante que no tiene tiempo de pensar en arruinar su matrimonio porque estaba feliz con su mujer él. Entonces, venía por ese problema que hace un montón de años que estaba con problemas, que no se soluciona este problema porque tenemos problemas en la justicia argentina. Es un tipo que vive laburando todo el día, adicto al trabajo. Hay mucha gente que me llamó esta mañana, me mandó WhatsApp, que me acompañaba, que no podía venir, pero que nos apoyaba. Y nos viene apoyando desde hace mucho. ¿En oración? Sí, en oración fundamental. Por eso estamos de pie y seguimos de pie. Es realmente una cosa de no creer lo que han venido haciendo los fiscales. Y no voy a decir la justicia, porque creo que dentro de la justicia hay gente muy buena. Pero los fiscales, todos como se han manejado, no puede ser que ante un mismo hecho haya posiciones diametralmente opuestas. O sea, primero era una persona, después no, no era. Después, ¿por qué fueron reemplazándolos? Nosotros no sabemos. ¿Fue por mala praxi? ¿Por qué la ciudadanía no conoce? Estoy absolutamente segura de que se investigó mal y además fue evidente desde un primer momento. El día que la encuentran a Nora, había alrededor de la casa y dentro de la casa incluso más de 50 personas. Era prácticamente imposible tener huellas fehacientes de lo que había pasado horas antes. Es una persona excelente. Creo que ha sido una mamarrachada lo que se ha hecho. Todos los fiscales, primero que era un perejil, después que era el hijo que viajó, la mató y volvió. Después que él se tomó un avión de Punta del Este, volvió a Punta del Este y ganó un torneo de golf. Ahora quemando sicarios. ¿Dónde están las pruebas? Pedimos seriedad a nuestra justicia. Seriedad. Si no podemos confiar en nuestros jueces, en nuestros fiscales, ¿qué nos queda a los argentinos? Y creo que hoy esto es lo que está sucediendo acá, es un disparate. Un disparate de la justicia, del poder judicial que está podido en la Argentina. Aunque seguramente hay funcionarios que son correctos. Pero así como la política está podrida en este país, que la única responsabilidad que tienen es de hacernos vivir un poco mejor. Y esto es un fracaso. De tanta como la política, que espero que no se meta, y como de la justicia. Confío, confío en Dios y confío en que haya un buen tino, no sé, jurado popular o en los jueces. Esto es un disparate. Porque no ha habido un solo, por lo que uno lee en los diarios, por ustedes, que salga como un responsable. Primero que lo había matado él, que había hecho un viaje en dos horas, había venido y lo había matado. Después que había uno, que había otro. Y ahora dicen que él la mandó. Pero no hay prueba de nada. Esto prueba una ineficacia total del sistema judicial.